Hola a todos les habla KJ, el fantasma de los banqueros, día a día les llevamos los mejores datos para ganar en la ruleta activa, de los animalitos. Hola. En el sorteo del pote de este lunes, resultaron ganadores. Guillermo, y Yenji. Felicitaciones, ya tenemos sus cuentas, para hacerle el pago de sus premios. Así arranca el grupo de esta semana VIP. Participa no te quedes sin jugar. Para que te ganes 300 mil el sábado, y con tu pronóstico veas si te llevas el pote acumulado. Preparen papel y lápiz, para que tengan, los mejores datos, de la red. Ojo no somos, brujos ni tenemos contactos, mucho menos tiramos flechas. Tenemos 6 estadísticas que llevamos día a día, para precisar la información. Y así, llevarles, información de calidad. ¡Gracias! 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 Este es el pote con el que arranca el sorteo del domingo, y se lo gana quien acierte de los suscritos al plan VIP, el animal que salga el domingo a las 9. ¡Gracias! 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 Pulseras Sexto Sentido, la moda del hombre de hoy. Modelos inspirados en la moda europea y americana, con materiales de calidad. Hay más de 90 modelos disponibles Y varios precios al alcance de tu bolsillo Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar Ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ Esos enlaces son los más fijos del día